La Carta de los Hebreos En el capítulo 13, versículos 15 al 17 y luego del 20 al 21 Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza Es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente Esos son los sacrificios que agradan a Dios Obedezcan con docilidad a sus jefes, pues son responsables de sus almas y velan por ellas Así lo harán con alegría y sin lamentarse con lo que salen ganando Que el Dios de la paz que hizo subir de entre ustedes a los muertos Al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo En virtud de la sangre de la Alianza Eterna Les ponga a punto en todo bien para que cumplan su voluntad Y así continúa la palabra del Señor Qué interesante, queridos hermanos Antes que nada, esta carta nos pide a nosotros Ese sacrificio de alabanza Yñandé 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 Fruto de sus labios Lo que ustedes profesan Por eso que nosotros bendecimos a las personas Dios te bendiga Dios te acompaña Dios está a tu lado Que Dios te oiga Opecia Alleva peñan de Yurubi Osemara Alleva peñan de Yararera Ambaereope Hay porque lo tenemos por dentro Ese es el primer elemento Que es signo claro y concreto Que verdaderamente le tenemos a Dios en el corazón Pero después nos dice Pero Aníke Penderesaraiti Segunda cosa Ustedes tienen que hacer el bien Y tienen que ayudarse mutuamente Porque Osino y Catula Yaputá Eipe famoso Yalala Pareí Ñañé Embareí No es el que dice Señor, Señor El que entrará en el reino de los cielos Sino que es sobre todo Aquel que es capaz De pasar la mano De ayudar Al que necesita De saciar al hambriento De vestir al desnudo Aopecia Peñandé Yara Oñé Eñandé Entonces es hacer el bien Y un tercer elemento Ñajendú Quá Y saber obedecer La obediencia La obediencia No quiere decir Ser tembihuay De los demás Tener entonces Esa fuerza Moral ¿Por qué? Porque justamente Somos capaces De transmitir bondad Somos capaces De transmitir valores Y elementos Que tenemos En nuestra vida Y eso es lo que vamos A dar a los demás Vamos a pedir al Señor Esta gracia Que podamos hacer crecer Y sobre todo Que podamos comprometernos En dar a conocer al Señor Y que la bendición de Dios Descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo